Es 14 de febrero y no estás a mi lado ¿Será que no te hago falta o será que estoy cansado de todo esto? Las peleas terminaron con lo nuestro Ya ves la diferencia de no verme llegar cuando miras el reloj Es que difícil evitarme si prendes la radio y escuchas mi voz No quiero estar en tus zapatos y volteas a ver acá el televisor Pero sería conveniente extrañarte tanto como lo hago yo Me vieron caminando por la calle Es porque estoy esperando a que la memoria me falle Pa' olvidarte Me muero faltándome un beso tuyo Y si acaso sigo vivo es porque me llené de orgullo Y no puedo seguir fingiendo que no duele que me faltes Pero voy a detener mi amor ilógico Que siempre quiere buscarte Me vieron caminando por la calle Es porque estoy esperando a que la memoria me falle Pa' olvidarte Y me muero faltándome un beso tuyo Y si acaso sigo vivo Y si acaso sigo vivo es porque me llené de orgullo Y no puedo seguir fingiendo que no duele que me faltes Pero voy a detener mi amor ilógico Que siempre quiere buscarte